Los saludamos todos en este día como autoridades, las autoridades municipales, que no solo es el Consejo Municipal, sino que también los alcaldes y alcaldesas auxiliares. Se ha hecho la invitación también para los cocodes, porque según la ley, el que preside un poco de debe ser el alcaldes auxiliares, está en ley. Y muchos se preguntarán, al asumir a un nuevo cargo, bueno, ¿qué voy a hacer? No he recibido ninguna instrucción, pero hay leyes que nos protegen. Nos vamos a basar en el Código Municipal para que ustedes se lleven, seguramente, no van a captar el 100% de lo que platiquemos el día de hoy, pero muchas cosas ya lo traen sabiendo, otras que en el futuro, pues, vendrán en una visita con el señor alcaldes o el Consejo, les podemos ayudar siempre para cualquier problema que tenga. Para iniciar, solo queremos recalcar, tal vez voy a explicar este término en caquichiquel, cuando hay gente, hay personas que no adoran el papel del alcalde auxiliar y dicen así, ahí la total alcalde auxiliar, como que lo toman como cualquier persona inferior de todos. Y no es así. Ustedes son la autoridad en su jurisdicción, en su aldea, en su cacerío, en su barrio, en su cantón, en su economía. De esa manera, es lo que nosotros tratamos de proyectar como municipalidad para que las personas, los ciudadanos, valoren el papel que ustedes desempeñan. Somos parte, desde los alcaldes auxiliares, alcaldes, si nos vamos para arriba, llegamos, seguimos en la misma línea del presidente del Poder Ejecutivo. El alcaldes auxiliar o alcaldesa auxiliar es la persona, tal vez, en jerarquía, la última persona que representa al presidente constitucional de la República. No son como dicen, alcalde auxiliar, no es así. Y con mayor razón, aquí en la municipalidad, cuando ustedes fueron seleccionados en asamblea, se les pidió el acta de elección. Y sí tienen el consenso de la mayoría de la población, que ustedes van a ser los representantes de ellos. Pero muchas cosas ya asumieron, pero hay algunas cosas que no sabemos, y es lo que vamos a tratar de transmitirles. Y sin alguna duda, pues, no con esta, pues, quedamos, dejamos cerradas, porque va a haber mayor orientación en otras reuniones o en algunas visitas, ustedes dicen. En el código municipal, en el capítulo cuarto, habla sobre alcaldías indígenas, alcaldías comunitarias, alcaldías auxiliares. Dice en su artículo cincuenta y seis, alcaldías comunitarias o alcaldías auxiliares. El consejo municipal, de acuerdo a las normas y tradiciones de las comunidades, reconocerá a las alcaldías comunitarias o alcaldías auxiliares como entidades representativas de las comunidades, en especial para la toma de decisiones y como vínculo de relación con el gobierno municipal.